Esta semana la Universidad de Costa Rica dio la bienvenida a más de 40 mil estudiantes. Sonrisas, curiosidad y mucho entusiasmo fueron algunas de las reacciones captadas en el pretil el primer día de clases. A nivel centroamericano incluso la UCR es la mejor y a nivel nacional también, por supuesto. Entonces, más que todo, bueno, además la carrera que iba a cursar, acá lo que es la UCR se especializa mucho en ciencias económicas, así que por eso escogí estudiar acá. Estoy en quinto año de licenciatura en farmacia y tengo las mejores expectativas para este año, ya que es el último año, entonces espero que lo disfrute lo mejor posible, todos los cursos sean muy provechosos y que sea una gran profesional graduada de la Universidad de Costa Rica. Para algunos, este es su primer acercamiento a una casa de educación superior. Por ejemplo, Iván Infante forma parte de los 9.327 estudiantes de primer ingreso. Ingresé a arquitectura porque toda la vida me llamó la atención y por dicho, ingresé en el primer intento y fue todo bien y ya estoy como súper motivado. Bueno, yo llegué hace como casi cuatro años y desde que llegué acá empecé a averiguar sobre bus porque ya casi entraba y me llamó la atención la Universidad de Costa Rica y no sé, simplemente me gustó y ya yo quería entrar a ese y bueno, aquí estoy. La entrada a clases trae consigo una serie de retos y de responsabilidades. ¿Cómo hacer para que este año lectivo sea exitoso? El docente Andrés Solano nos da algunas ideas. La primera, disciplinamiento. Tienen que conformarse, su propio horario, conocerse a sí mismos. Si no se conocen, si no conocen qué es lo que les distrae, qué es lo que los motiva, ahí es donde les va a costar. Y la segunda, el hábito de lectura. Hay que empezar a leer de poquito en poquito. Se puede empezar a leer un reportaje, un periódico, una o dos veces por semana. La Semana de Bienvenida estuvo cargada de actividades. La lección inaugural fue impartida por el cantautor español Joan Manuel Serrat y este año se retomó la milla universitaria. La alegría y la sabiduría de los jóvenes está de vuelta en la UCR. La alegría y la sabiduría de los jóvenes está de vuelta en la UCR.